Hola, soy Patsori y aquí os traigo lo que vendría siendo una segunda parte de poniéndose en forma con SLH y es que aparte del reto que subí anteriormente siguiendo el vídeo de Siraha, lo cierto es que ese no fue el único vídeo que me propuse hacer en su momento y es que al mismo tiempo también he estado haciendo una semana de ejercicios con Karasu de monitor, igualmente os voy a dejar en la cajita de información el enlace al canal de youtube de SLH y el enlace al vídeo que he seguido en esta ocasión, que ya digo que el monitor en esta ocasión es Karasu y también una semana he hecho o voy a hacer, porque aún no lo he hecho, mi intención es hacer Sirahan primero y luego Karasu, a ver si no me muero en el intento y me toca volver a mover la mesa para hacer espacio Sonido de interés ¡Suscríbete al canal! 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 Día 7, una semana completa Creo que fue más complicado el video que subió anteriormente con Shiraha También era bastante diferente los ejercicios que se hacían Pero bueno, una vez más, también si queréis intentarlo yo os animo a ello Y por supuesto os recomiendo 100% el canal de SLH Porque de verdad es muy divertido Reconozco que a lo mejor hay videos que si no entiendes japonés pues igual pierden gracia Pero hay muchos otros que aunque no entiendas japonés son muy divertidos Y además las coreografías no necesitas saber japonés para verlas y disfrutarlas Y yo os la recomiendo 100% Así que esto es todo por hoy Espero que ya hayáis disfrutado del video Y nos vemos en el próximo Janney Chau